Va terminando enero del 2016. Tomates, tomates sherry, fíjense que sanos, que hermosos, ya saqué uno. Cuando están maduros los tomates para comer, se caen solos, uno apenas los toca y ya van saliendo. Esto es por supuesto orgánico 100%. ¿Y dónde crecieron? Crecieron en un bidón de agua descartable recortado. Fíjense ustedes con qué poca cantidad de tierra uno puede tener una buena cantidad de tomates sherry. Todo esto que ven acá, fíjense, está hecho en tierra absolutamente orgánica, pero aparte en botellas. Fíjense que son botellas descartables, agujereadas abajo, no es cierto, y recortadas. O bolsas, como aquí. Estos bidones, si no bidones un poco más grandes, las plantas van a ser más grandes. Esto da flores, da frutos, y esto recién empieza. Fíjense acá qué hermosas flores. Eso, acá tenemos las florcitas. Y esto va a seguir dando fruto hasta dentro de dos, tres meses, más o menos. Recién empieza, por supuesto. Fíjense, acá están. Acá están creciendo los nuevos frutos, están verdes, pero van a estar listos para comer en más o menos un mes o menos. Hay frutos por todas partes, lo único que tenemos que hacer es juntar las botellas, recortarlas, y luego esperar. Por supuesto, si usamos bidones en vez de botellas, lo que tenemos son plantas más grandes. Ven, acá sigue creciendo la planta, sigue creciendo, 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 creciendo. Y esta planta que ven acá, tiene como ya un metro cincuenta de altura, con sus flores. Bien, señores, entonces no tenemos excusa, con un poco de trabajo, un poquito de tierra y mucho cariño, vamos a comer tomates sherry rojos, amarillos, hasta cansarnos. Siempre en la temporada, por supuesto, primavera-verano.